Esta semana arrancó con un paro universitario, esto se enmarca dentro de un plan de lucha nacional en lo que se conoce como un apagón educativo. Medidas de fuerza que se cumplen hoy y mañana. Básicamente los reclamos son por un aumento salarial con un piso del 12%, pero también para que se les reconozca el trabajo en la virtualidad. Reclaman una urgente recomposición salarial. El reconocimiento de gastos ocasionados por la enseñanza virtual y la estabilidad de los educadores interinos y contratados. Los docentes universitarios y preuniversitarios nucleados en la conado histórica paran hoy en todo el país. Nosotros cuando el gobierno nacional a través del ministerio de educación resolvió interrumpir las clases presenciales, nosotros hemos seguido dando clases desde nuestras casas, en preuniversitarios se dio clases desde el primer día en que se dictó el aislamiento obligatorio, se siguió trabajando en la universidad, modificamos los calendarios académicos, transformamos nuestras prácticas presenciales en prácticas virtuales y hemos trabajado sin parar desde ese momento hasta aquí. Sin embargo, no hemos tenido un reconocimiento ni a los gastos extraordinarios a los que hemos tenido por el uso de nuestros equipamientos, el gasto de conectividad, las modificaciones en nuestras condiciones de trabajo, ni tampoco la cuestión salarial que la paritaria nuestra, por una razón que no corresponde, pero bueno, el resto de las federaciones lo aceptaron, venció el 31 de junio, el 30 de julio, perdón, y o sea que desde julio hasta acá no hemos tenido la mesa de negociación salarial abierta, entramos a la última etapa del año y no sabemos qué salario vamos a cobrar en el año 2020 todavía. Insisten en la defensa de las obras sociales universitarias y en un mayor presupuesto para las universidades públicas. Si no son escuchados, las medidas van a continuar, ya que calculan un deterioro del salario de alrededor del 13%. Desde marzo hasta acá estamos 13% por debajo de la inflación, y si no tenemos pauta salarial para lo que va del año, nuestra paritaria va hasta febrero del año 2021, entonces necesitamos una recomposición de acuerdo como mínimo a la inflación, y nos estamos diciendo, queremos ganarle a la inflación, eso sería lo deseable, porque nosotros venimos con salarios muy postergados, lo que decimos es no podemos seguir perdiendo poder adquisitivo. ¿Esta medida que comienza hoy se puede repetir? Exactamente, si el gobierno y el consejo de rectores no se vienen a abrir la mesa, a hacer una propuesta salarial razonable, vamos a profundizar nuestras medidas de esfuerzo.